La mañana de este jueves se realizó la asamblea para la elección de los representantes de la sociedad civil en la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia de Pérez Celedón. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Casa de la Mujer en San Isidro de El General, donde se contó con la presencia de jóvenes de diferentes comunidades del cantón, así como representantes de la sociedad civil y otras instituciones como la Casa de la Mujer, el Ministerio de Educación Pública, la Fuerza Pública, la Municipalidad de este cantón y otros. Esta junta es liderada por el Patronato Nacional de la Infancia, que es el organizador de esta asamblea. En el caso de las personas mayores de edad, como representantes de la sociedad civil, fueron electos como propietarios Cristel Hernández, Mónica Estrada y Daniela Pérez, mientras que como suplente Rosa Barrios, Marían Valverde y Lidia Mora. En el caso de la persona menor de edad, fue electo Emanuel Cubero, y como suplentes, Haroldo Carvajal y Keina Sánchez. Esta junta se elige cada dos años. Yo tengo ya dos periodos, o sea, cuatro años de ser miembro de la junta. Hoy se está llevando a cabo un proceso muy importante, que es de renovación de los miembros de la junta. Entonces, en eso estamos, ¿verdad? Renovando, nombrando nuevas personas para un periodo más de dos años. Señora Ruth, ¿qué es lo que tiene a cargo la junta? ¿Qué proyectos, qué trabajos? La junta es una instancia de apoyo a los proyectos y al tema, básicamente, el tema eje es la defensa y promoción de los derechos de las niñas y la adolescencia. Entonces, es una instancia que coordina, que articula con la institucionalidad y con las organizaciones en las comunidades para proyectos que tengan que ver en materia de niñez y adolescencia. El día de hoy elegimos lo que es la Junta de Niñez y Adolescencia del Cantón de Pérez Tredón. La institución, por medio del Código de Niñez, debe estar constituida por un periodo de dos años, donde corresponde tanto a la municipalidad, al Patronato Nacional de la Infancia y al Ministerio de Educación ser parte de tiempo completo de esa junta. Ya después de eso, ingresan otras personas, como lo que es la parte de la sociedad civil y un representante de una persona menor de edad del cantón. ¿Y las instituciones que también se articulan en esto, como ustedes, como municipalidad, la fuerza pública, el Ministerio de Educación? Sí, por ley debe estar la municipalidad, el Ministerio de Educación y lo que corresponde al Patronato Nacional de la Infancia. Esa junta es la encargada de velar, por todo lo que es el tema de niñez, manejar una cierta cantidad de un presupuesto que hay a nivel nacional que les son dados a lo que es la parte de la junta y de ahí es donde también se forma el subsistema local de protección, que es donde ya estamos más de 20 instituciones que trabajan algún tema en el tema de niñez y adolescencia. Para los jóvenes esta es una gran oportunidad, como lo indica María Mora, quien hasta pudo representar al país en México. Fue bastante diferente porque, digamos, inició por medio del taller, entonces uno va escalando y ya se aprendieron muchas cosas, digamos. En mi caso, en lo personal, como persona, pues crecí más, aprendí muchas cosas más, diferentes habilidades y demás. Después ya pasar a una red nacional de adolescentes es otro tema y ya de que usted llegue aquí como participante, llegar allá como jefa de la red nacional de adolescentes, como presidenta, ya es otro tema. Y ya después ir a representar al país a nivel internacional es otro tema. Entonces, una loquera, por decirlo. Fue un gran proceso, digamos, y que le deja ahorita una gran experiencia. Sí, abre muchas oportunidades, abre muchas puertas. En mi caso me abrió muchas puertas. Salgo de aquí, pero ya voy con otras instituciones, otras organizaciones, ya a nivel un poco más internacional, entonces es un proceso muy lindo. Cabe indicar que esta Junta de Protección es una organización de base comunitaria creada con el propósito de trabajar a nivel cantonal en la promoción y defensa de los derechos de las personas menores de 18 años. Se encarga de promover la expresión de opiniones, necesidades, inquietudes y la libertad de pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!